Todos estos años hemos hablado muchas veces sobre cómo la tecnología impacta en cada uno de nosotros y en cada una de las acciones que nosotros llevamos adelante todos los días. Y por supuesto que una de esas acciones es el consumo. Y la tecnología ha tenido un protagonismo muy importante en lo que tiene que ver con el consumo, sobre todo en los últimos años, en la pandemia, a la salida de la pandemia, ha acelerado muchísimo, muchos procesos. Y vamos a hablar de una tendencia que nos pareció interesante para poder compartir, que tiene que ver con la tecnología, que tiene que ver con la comunicación, que tiene que ver, les decía, con el consumo. Y por eso convocamos a alguien que, bueno, nos va a ayudar y nos va a explicar un poco de qué se trata esto, que ya de alguna manera está bastante instalado en algunos países, sobre todo en el primer mundo. Y bueno, vamos a ver cómo viene la Argentina también. Nos tenemos del otro lado de la línea, Nicolás Gutiérrez Cerreto, el director creativo y de producción del Ponte LAN, y ya lo estamos saludando. Nicolás, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Gustavo? Un gusto poder hablar con vos. No, por favor, un gusto. Un gusto y, bueno, intentando conocer un poco más por dónde vienen las tendencias. A los oyentes les gusta también saber y, bueno, ver cómo todo el tiempo esto va mutando, ¿no? Y a veces uno se va perdiendo de cosas porque van apareciendo cosas nuevas. Me imagino que ustedes que están en el medio, digamos, de toda esta historia lo deben ver también y lo deben vivir en carne propia. Sin dudas, sin dudas, la tecnología es una herramienta, sobre todo en las acciones que tienen que ver con comunicación, con marketing, con generación de contenidos. Hoy hay un grado de tecnología que es lo que te permite que esto sea medible, que se pueda observar, que se pueda entender. Y ahí es donde el live shopping se vuelve un arma quizás muy interesante para diferentes marcas que tengan presencia en e-commerce y comercio digital, digamos. Bueno, contanos este concepto de live shopping, de qué se trata, cómo se lleva adelante y, bueno, sobre todo, ¿qué impacto está teniendo si ya está teniendo impacto en el mercado local? Sí, sí, sí. El live shopping es una tecnología que lo que hace es que te permite fusionar dos lugares donde las marcas ya suelen trabajar, que son contenidos y tecnología que tiene que ver con la medición de compra, venta. Ah, sí, yo te había cortado. Yo te escuché bien. Sí, contenido, sí, porque ahí se cortó. Muy bien, entonces, tiene que ver con contenidos y tiene que ver con el entendimiento del e-commerce y el entendimiento de los clientes que nos compran. No es ni más ni menos que el unir el entretenimiento y la forma de contar de una forma diferente y hacer una especie de programa de televisión digital en un periodo particular en un día y hacer que toda esa audiencia que vos tenés o en redes sociales o que puede tener un celebrity que trabaje con la marca se pueda captar y puedan tener oportunidades de compra mediante el consumo de ese contenido que están viendo en la pantalla en vivo. Digamos que es un paso posterior a lo que estábamos acostumbrados, esto de los celebrities promocionando una marca en sus redes sociales con un video, digamos que, no sé, de 40 segundos. Digo, esto es como un paso más a eso. Efectivamente. Es un programa en vivo, sí, o sea, pensémoslo como un contenido en vivo, en donde ese contenido de pronto dicen, hola, qué tal, buenas tardes, estamos en esta X marca y de pronto empieza a suceder una dinámica de entretenimiento, por eso te hacía esta analogía con los programas de televisión, o sea, en donde hay un host o un conductor que se presenta, que da una bienvenida y de pronto empieza a suceder una dinámica que en este caso tiene que ver con la muestra de bienes o de servicios, en donde después, o sea, a medida que va sucediendo esto, la gente tiene la oportunidad de añadir ese servicio a un carrito de compra, pero a su vez obtener información y obtener profundidad. Acá lo que pasa muchas veces es que como que se lo ve como que el e-commerce tiene todavía margen de crecimiento, es una dinámica que todos los que compramos en Internet, que somos un universo muy, muy grande, tienen posibilidad de seguir ahondando, quieren más información. Entonces ahí es donde el e-commerce le ofrece a la marca exposición, le ofrece a la marca profundidad. Hablamos de un formato audiovisual, como dije antes, que son de varios minutos, o sea, no es como una simple comunicación de marketing de influencers que dura 40 segundos, sino que es una dinámica que puede ser mucho más larga, y que al fin de cuentas lo que permite, que me parece que ahí está un poco el oro de este formato, es que se puede medir. O sea, que podemos entender cuántas personas se interiorizaron en los productos, cuántas personas compraron, cuántas personas... Entonces ahí es donde, por eso como que te decía antes, la mezcla de los dos mundos, el entretenimiento, pero la conversión y la venta, y el retorno de la inversión. Y esto, acá en Argentina, ¿ya hubo experiencia, digo, de este tipo? Sí, hay varias marcas que lo hacen. Marcas de instrumentaria, marcas de tecnología, bueno, nosotros trabajamos con diferentes e-commerce también. La realidad es que es algo que empieza de a poquito, pero que ya muchas marcas lo adaptan. Vos pensás, Gustavo, que esto no es ni más ni menos que otra opción a un canal de e-venta, por lo cual, o sea, hay mucho interés, despierta mucho interés, y es como eso que te decía antes, la posibilidad de ser medido completamente. Y por lo general se comunica, digo, a través de las redes sociales de la marca, me imagino, del influencer, de algún stream en particular. Es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque ahí está también lo que vos dijiste en la intro de cómo todo evoluciona. Mira, cuando nosotros empezamos con esto, hace un par de años atrás, lo que hicimos fue, hicimos un deal con una empresa española, hicimos un trato en donde justamente importamos toda esta tecnología y esta forma de hacerlo, de hacerlo, y en ese momento solo se podía mediante el sitio web. Y de pronto vos tenías un video, que era un vivo, que era un stream embebido en tu sitio web, en la home, hay marcas que lo tienen en diferentes pestañas, o sea, pero en donde vos quieras, y no se podía usar redes sociales. ¿Por qué? Porque no te permitían formatos de interacción. O sea, no te dejaban, cuando yo te muestro el zapato, no te dejaban agregar ese zapato al carrito de compras. Hoy sí, hoy sí. Y de pronto todo lo que nosotros teníamos estudiado, que era solo web, cambió, y de pronto hoy las redes sociales son un factor fundamental, y de hecho ya me da la sensación que es a donde viró. O sea, vira directamente a las redes. ¿Por qué? Porque las redes también te permiten justamente sumar a esa celebridad de la que mencionábamos antes. Entonces, la posibilidad del público objetivo, la posibilidad de llegar a diferentes targets, es superior. Digamos que vos podés, lo que decías, digamos, dimensionar en el momento cuánto se compra de tal producto, quiénes lo compran, cuál es el perfil del comprador, y también, digo, me imagino, una vez que ya el video está subido, debe seguir la actividad, supongo. Sí, muy bien. La actividad sigue más o menos entre 48 y 7 días posterior. Mucho más que eso no se recomienda, porque también hay algo como de momentum, viste, como que se pierde. Porque muchas veces también los live shopping están englobados en ciertas fechas comerciales, ahora se viene el hot sale, o puede ser un lanzamiento en particular de la marca. Pero sí, o sea, la realidad es que puede variar en función de la estrategia, digamos, el tiempo que te queda. ¿Y el perfil del comprador, digo, tiene que ver justamente con el perfil de aquellos que acceden más a las redes sociales, que son, por supuesto, los jóvenes, o tiene que ver con el perfil del comprador según la marca que se difunde, digamos, otra de esta herramienta? Y eso tiene que ver directamente con la campaña previa que hayas hecho de captación de interés en ese live shopping. O sea, tiene que ver más que nada con una estrategia de comunicación, que es el primer paso, y es quién queremos que nos compre. ¿Queremos ir a nuestro cliente de siempre? Bueno, hacemos comunicación en redes, hacemos comunicación de email marketing, o sea, se capta a esa persona que ya tiene un interés en la marca. Pero, y acá hay algo que tiene que ver con este término que se dice en inglés, pero que es el new consumer, este nuevo consumidor, y las redes sociales es donde nos abre ese abanico de decir, bueno, hay mucha gente que nos sigue a nosotros, pero hay mucha gente que podemos encontrar afuera. Entonces, ahí es donde el live shopping se vuelve como más exponencial, que es solo la persona que está buscando nuestro producto en particular. Y la excusa para captarlo, y la excusa para que se quede, y para que nos mire, y consuma este contenido, más allá de la compra, es el entretenimiento. Es lo que se cuente alrededor de toda esta dinámica. Hablamos con un cliente de marketing, hablamos con, en el caso de, no sé, tenemos que vender productos de bazar, hablamos con un cocinero, tenemos que vender zapatillas para running, hablamos con un atleta, ahí es donde entra a jugar también toda la parte de guión y de contenido que hay detrás. Claro, no solamente es la venta del producto en sí, sino todo el contexto que, bueno, que termina seguramente en la cómica del artículo, ¿no? Efectivamente. Y ahí también está como el contenido per se, que es, bueno, cuánta profundidad le damos al lanzamiento de esta zapatilla o de este smartphone. Y en función de eso, o sea, le da como al usuario esa posibilidad de profundizar un poco más. Y este tipo de, digamos, esta herramienta de venta, por lo que estoy leyendo, en Europa está bastante difundida, me imagino que en Estados Unidos también debe pasar algo parecido. Acá en Argentina, por lo que vos me decís, recién está comenzando como a asomar la cabeza. Sí, sí. En Europa hay un mundo, hay marcas que directamente hacen live shopping semanales. Estamos hablando de marcas de telefonía, que tiene que ver con, también con todo lo que tiene que ver con betting. Mirá, te cuento una anécdota que está buena. Nosotros hacemos este trato con la empresa española y nos vamos a España, estamos allá para entender, para capacitarnos. Y había un live shopping que era de jamón crudo. Y esto fue la federación española, el ente que involucra a todos los, las personas que hacen jamón crudo. Y fue un éxito. Y fue un éxito. Y había cientos de miles de personas conectadas, comprando el mejor jamón crudo de toda España. O sea, por lo cual, digo, no hace falta hacer esa marca de tecnología imposible, o sea, con ese lanzamiento. Me imagino esa federación debe ser una federación muy tradicional, compuesta seguramente con gente a lo mejor de edad más avanzada. Y también, digo, se amoldaron a este tipo de plataformas, ¿no? Efectivamente. Es 100% eso porque, como te digo, es la evolución del e-commerce. Esta evolución de lo que ya todos conocemos y, por lo menos, sabemos que estamos naturalizados. Claro, claro. ¿Y qué es lo que se viene? Digo, bueno, se habla mucho de la inteligencia artificial en todas las industrias, ¿no? Pero, obviamente, en la industria tecnológica, seguramente va a tener un... o ya está teniendo, en realidad, un protagonismo importante. Digo, en lo que hacen ustedes, me imagino que lo tienen muy en cuenta también. Sí, o sea, The Content Land, que no es ni más ni menos, para traducirlo, que la tierra del contenido, nosotros en nuestra génesis lo imaginamos como un lugar sin límites para todo lo que tiene que ver con la realización de contenido, en donde live shopping es un punto, ¿sí? Pero también realizamos programas de tele, comerciales, o sea, la realidad es que estamos muy, muy metidos en todo lo que tiene que ver con generación para que alguien lo vea en una pantalla y la inteligencia artificial hoy para nosotros es un aliado. Claro, claro. Es un aliado. Yo creo que, no sé si tiene que ver con la facilidad que tiene de generar piezas, tanto de gráficas como audiovisuales, como textos, pero la realidad es que cambia día a día, hay que estar muy atentos, y bueno, y es una responsabilidad también. Y vos, recién al pasar, me decías que también ustedes generan contenidos para televisión, algo que a lo mejor parecería raro, porque bueno, uno ve que cada vez se ve menos televisión, pero sigue siendo una plataforma importante, interesante para las marcas, o según qué marca. Sí, sí, para las marcas lo es. Para las marcas lo sigue siendo, y también acá, Gustavo, hay algo muy, muy importante, que es que todo lo que se genera no se genera solo para una pantalla. Claro, claro. Nosotros tenemos, efectivamente, tenemos un equipo que te realiza el programa de tele de P a P a, y bien tradicional, y después tenemos todo el equipo de redes sociales que te genera una batería de contenidos inmensa, que es contextual y que sale en redes, según red, según pantalla, después, bueno, todo tiene como su secreto. Pero sí, hoy como que se produce ambos, o sea, uno tiene vida en el otro, digamos. ¿Cuánta gente tenés trabajando en la empresa? O sea, somos fijos 15 personas. Sí, sí. Y después, en función de los trabajos, generamos ciertos rodajes y ciertos equipos, digamos. O sea, hemos grabado en el exterior con equipos grandes. Si tenemos que hacer un comercial para una marca, el comercial puro y duro también de tele, son equipos grandes, en fin, todo tiene que ver según el proyecto. Y tienen, se lo estoy preguntando últimamente a los emprendedores, digo, cómo, obviamente, cómo les está afectando el momento del país, a todos los afecta, pero digo, ustedes de alguna manera están viendo cambios en cuanto, no sé, si necesitan importar algún equipo, ver más facilidades, contando un poco qué es lo que está habiendo en estos meses. Yo siento que, o sea, todo sigue, nosotros estamos trabajando, estamos activos por suerte, nos generamos nuestras oportunidades. Me parece que acá también el secreto es, para empresas como nosotras, que hay un montón, porque la verdad que productoras y agencias de comunicación, levantás una piedra y hay una, me parece que la ventaja, o sea, está en la búsqueda. Y ahí es donde nosotros entendemos que en la búsqueda de nuevos formatos es en donde nos diferenciamos del resto y, bueno, y ahí surgen las oportunidades. Y competir, competir. Bueno, te agradezco muchísimo, Nicolás, muy interesante todo lo que nos contaste. Y, bueno, vamos a estar atentos porque, lo he dicho, todo el tiempo está cambiando y va evolucionando la comunicación y lo que tiene que ver con el marketing de las empresas. Muchísimas gracias y te mandamos un saludo. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias a vos y por la oportunidad y por el interés en el tema. Un gusto grande. Un abrazo. Con Nicolás Gutiérrez Cerveto, director creativo de producción de The Content Land.